Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la deberemos cumplir Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar, llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacerte sueños realidad Y puedes volar, volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difíciles de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre mis huellas dejar Puedes llegar lejos Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar, volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar lejos Puedes llegar lejos Puedes llegar lejos Sobre las alas de la fe Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar lejos 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 Sol, despiertas tú, despierto yo, y la luz, sale a buscar, las cosas que escondió la oscuridad. Ahora ves a dónde estás, ahora sabes a dónde vas, buscarás, elegirás, el buen camino por donde caminarás. Y cada vez que nace el niño, sale el sol, después de todas las tormentas, sale el sol. Debes de hacer la soledad, y no temer la adversidad, tras la noche más profunda, sale el sol, sale el sol.